El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar protestan en la Alcaldía ya que actualmente están trabajando sin contrato. Todo esto, según ellos, por la falta de voluntad del alcalde Melo Castro. Hoy, más que todo, no al alcalde, sino a ciertos funcionarios de la administración, porque el alcalde dio las directrices y ordenó la realización del contrato con el Cuerpo de Bomberos, dio una orden, dio una prioridad, la cual algunos funcionarios de la Alcaldía Municipal están haciendo caso omiso a estas órdenes directas del señor alcalde, que ha tenido muy buena fe con nosotros. Y entonces estamos a la espera de que ahorita tuvimos un diálogo con el secretario de Gobierno y el cual nos dijo que en el transcurso del día quedaba listo el contrato. Pero si Dios quiere, hoy se resuelve este problema. De parte del señor alcalde hay la voluntad, la buena fe. Y hoy aspiramos a que esos funcionarios que de pronto han, no sé, no han querido, han querido tener, no sé, han con nosotros tenido alguna dificultad, hoy se solucione todo eso. En caso de que hoy no se solucione la firma del contrato con el Cuerpo de Bomberos, ya entraremos a tomar medidas más drásticas como la priorización de servicios en la ciudad de Valledupar y sus alrededores. Bueno, primero por el amor, la vocación de servicio que tenemos los bomberos. Porque en sí la ciudadanía vallenata no tiene la culpa de ciertos inconvenientes que hemos tenido con algunos funcionarios de la administración. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.